Señores, aquí está, con ustedes, Julián Barcáceres. Buenas, buenas. Vamos, Lobito, a cantar hoy, acá en este bello escenario, en el séptimo Festival Internacional de Mando. ¿Y esto qué dice? Mujer bonita, con tu silencio, la reina, y que me integra con su deseo y elegancia, cuando te veo cercano por las calles, a mí no pisas tu mirada y tu gracia, y es la persona que alegra mis sentimientos, que me da viento de amor y perseverancia, que con mirarte alegra mi corazón, y con razón amas de la importancia, y para mí es un gran deseo, y como en Dios siempre creo, ay, le pido con constancia, que te proteja, a mí te dé mil bendiciones, esas son mis pretensiones, sin tropezar circunstancia, y quiero verte transitando un buen camino, sin enlodar tu destino, que esa es la mejor ganancia, verte feliz transitando un buen camino, sin enlodar tu destino, que esa es la mejor ganancia. ¡Fabrosito beso! Agradecimientos, a Oscar, por la oportunidad y a toda la organización, a la doctora Cristina Guarnizo, alcaldesa municipal. ¿Dónde está ese grito llanero? ¡Que te escuchen! ¡Que estamos parroviando, en la tierra del mango! ¡Ole! Muchacha linda y con esa escualidad de sonrisa, quita pesares tiernes, libres de arrogancia, Dios te bendiga por tu forma y tu actitud, suerte y salud siempre tenga insolubstancia, por tu grandeza, tu mentirita y paciencia, e inteligencia que guardas desde la infancia, por eso eres la más bella entre las bellas, como una reina que se nota en la distancia, y para ti a mi más grande deseo, y como en Dios siempre creo, en el ruido con constancia, que te proteja, pide de mil bendiciones, esas son mis pretensiones, sin tropezar circunstancia, que siempre sea gentil, amable y grandiosa, respetante y cariñosa, ser tu esposo y mi esperanza, por ser la reina de esta bonita canción, motivo de inspiración, a mi Dios me doy la gracia, ¿dónde están los bailadores? ¿Dónde están mis alpargatas? ¿Dónde están mis alpargatas? Mi caballo y mi sombrero, hace días que no lo miré, cuando salí en el potero, a mi caballo de silla, mis ojos y humedecieron, lo busqué por todo el llano, le pregunté, a mis amigos llaneros, a dueños y caporales, y a los guiones habaneros, tiempos que no lo miramos, fue lo único que dije, lo busqué por todo el llano, le pregunté, a mis amigos llaneros, a dueños y caporales, y a los guiones habaneros, tiempos que no lo miramos, fue lo único que dije, que no lo miramos, ¡homar! ¡Me duele a unir, más arpa, yo mío! ¡Me duele a unir, con un tomarse, maestro sedeño, David, maracas para el mundo, y el más grande de flores, lobo en el arpa, ¡A los ritmos maestros, ¡jálela, jálela! ¡Jálela! Cuando ya estaba en la casa, con los dos pies remuñados, jizcados por el espiné, sobrebajo un huacín muy grande, donde queda el gallinero, ¡ay, mire mis alpargatas, tiras en el favorecido! La recogí, la noveno, había saqué, mi desayuno, sin fureno, la campella, su acirá, los tiros se refugieron, y la tazuela, su vida, y el chaval, con el apaceto. Mi sombrero, pelo mamá, me gusta el fin de semana, el proyecto y pasandero, no estaba puesto, en el caso del viejo buen marinero, entonces yo lo cargaba, junto al mandador de reto. Lo encontré sin una sombra, como por una rueda, y se refugieron, porque de las pedazosas, en este mundo me vieron, al tuyo, en la tierra me duele, así no valga el dinero. Y esto para los despechados, el Dal de un amor. ¡Fabrosito nuestro lado! Le hice velo, la encierro, y la reveló, esa juventud amores, se murió para siempre, la comprensión, esa fue la decisión, porque a su guerra, no podía seguir mi suerte, por los errores, los que no quiso atacar, y esas palabras, no nos termino fuerte, que me obligaron, a apartarme de mi camino, bien decidido, después de tanto quererte. Y no creas que esto es pintado, haga el favor y besete, prefiero andar con el instante, y no por ahí de juguete, lo que se acaba, se acaba, y lo digo hasta la muerte, que un heral y un amor, lo estás viendo, es un pariente. Nunca se vaya a estrellar, si borres enteramente, que un buen amor, los humilde, así quiere que le demuestre, ya no quiero oír su voz, con sus llamadas frecuentes, si es que en su infierno pagué, adiós mis cuentas pendientes. ¡Sabrosito! Y ahorita vamos a allí, para otro escenario, donde continúa el festival. Y esta parte es la más interesante, la que continúa. ¿Qué pasó mi pollo, por ello? Mi pollo me lo espumaron, hace como ocho días, fue en un evento. El cementerio es arrancarla del pecho, y el entierro es borrata de mi mente, y los rosarios, misas y las nueve noches, serán derroches, con música y agua ardiente. Le mando a hacer una misa cada año, la misma fecha, así ya no esté presente, y a lo de cuentas, si un día la vuelvo a encontrar, es que no existe, así la veo frente a frente. Necesito el corazón, que me quede libremente, mis caricias y mis besos, y mis palabras conscientes, o sea, que a su nuevo amor, no mire un inconveniente, y con camino que quede, por recorrer a tu excelente. Si me miran de la mano, con otra nadie es indigente, de que la culpa fue mía, no falta a los imprudentes, de que el amor que tenía, ese murió para siempre, y ahí se entierro en nueve noches, y una misa sin dolientes. Muchas gracias.